Y te dan experiencia, por eso Eh, no, los desafíos no nos dan experiencia Dan Eh, puntos, estrellas Oh, cuidado Si haces 4, sí que te dan experiencia Nos han disparado, eh Desde atrás, tío, qué puta mierda Y desde adelante Ya, ya lo sé, es que claro, me he cubierto atrás, pero adelante Pon una rampa, si no, para que haya más protección Ya ves Estoy jodido Ya te digo Nada, nada, tú construye hasta que se cansen A ver si por lo menos los otros les disparan o lo que sea Pero seguro que irá por detrás Vamos, seguro Míralo, ahí lo tenemos No se pegarán con los otros Anden en paz Eh, mira Ahí salen otra vez ¡Qué pesados! Dejadme en paz ya, cojones Eso no es a nosotros Sí, sí es a nosotros Me pago en miedo No, no Me la suda, me la suda Me la suda, me la suda ¿Tipo que no estaba Google ya? Es que no tengo materiales Tengo botellines para ti Ya, pero me he hecho un slur Para ir tirando Es que no tengo materiales Vale, uno abajo Ya están Creo Ya están Tengo botiquín, tengo botiquín Joder, qué pesados, tío La peña Pilla ese ¿Pilla? No, no te voy a decir que pillase ese Si no Qué pesadilla la peña Eh, digo ya Me da igual Pongo yo el cuerpo Sí, sí, ha puesto pecho Pero como un campeón Madre Porque si no Joder Joder, chaval Qué riquín Los otros seguirán por ahí Aquí están No estoy No veo No le he dado, tío En serio No le he dado Siete botiquín Tengo, tengo Siete botiquín No, pero que te lo tires Ah, vale No, si estoy a tope Ah, vale, vale Porque yo me van a reventar Venga, le cojo la delantera Oh, estoy a tope Vamos, coño Y saco la cabecilla No tiene mi scuder, ¿verdad? Madre mía Joder, qué pesados Nos hemos cargado A los dos duro Que nos están dando por el culo O sea Nadie ha dado un duro por nosotros Ya puedes hacer un montaje de eso Ya ves Eh, pues Fuera coñas Da para montaje Da para montaje Poner el pecho como Jajaja Poner el pecho como un campeón Perdón, déjame No hay